Se cierran las filas en el fútbol mexicano, es su última llamada para el xolaje, de poner el orgullo y despedirse de su afición con una victoria, personalidad y carácter, es lo que necesita la franja para honrar su presente y mejorar su futuro. Viernes 19 de abril, Xolos contra Puebla, a las 10.55, 9.55, Centro 7.55, Pacífico, suscríbete a tu pasión por VIX, a partir del 2 de mayo, no te pierdas la liguilla. Gracias.